Para empezar vamos a enlazarnos hasta la asamblea legislativa del DF con mi compañero Atalo Mata que está ahí en donde se desplegó ya un operativo de seguridad por el tercer informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Qué tal Atalo? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal Irán? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a los amigos de Excelsior Televisión. Efectivamente ya está pues poniéndose todo listo, ultimándose todos los detalles aquí afuera de la asamblea legislativa del Distrito Federal para que se lleve a cabo este informe, este tercer informe de labores de la administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Podemos ver en las imágenes de nuestro compañero camarógrafo Isaac López, pues que ya prácticamente aquí lo que es Don Celes y Allende, esta intersección está prácticamente abarrotada de gente. Están llegando diversas personalidades que serían en su mayoría los asambleístas y también parte del gabinete del jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Vemos ahí que ovacionan a algunos funcionarios quienes han estado llegando. Lo que sí hemos visto últimamente es mucho movimiento de vallas, sobre todo ya las vallas metálicas que se están ajustando conforme al paso de toda la gente en estos alrededores, porque empiezan a llegar así como por bloques grandes, entonces pues también los trabajadores quienes están encargados de la logística están moviendo las vallas de un lado a otro y haciendo algunos pasillos que pudieran darles acceso. De los primeros que llegó aquí, Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, se tiene programado, pues de acuerdo a lo que nos han dicho, a las 10 de la mañana los posicionamientos estarían iniciando, aunque pues vemos que el programa está un poco retrasado. Los 10 partidos estarán dando su posicionamiento y el jefe de gobierno tendrá que escuchar estos posicionamientos. 45 minutos aproximadamente está contemplado que dure el informe, el tercer informe de Miguel Ángel Mancera. Hay mucha gente, repito, hay sobre todo trabajadores, integrantes del sindicato de trabajadores del gobierno del Distrito Federal y gente apoyando a Miguel Ángel Mancera. No hemos visto grupos hasta el momento, grupos de personas o opositoras, manifestantes que estén en contra de este evento. Solo cerrado Donceles y Allende. Hemos visto sobre todo Cuba, la calle de Tacuba, que sí están abiertas a la circulación en estos momentos y a la gente. Pero lo que es en esta esquina, aunque se escuche muy trillado, Irán, pues no se recomienda a la gente que se acerque aquí a esta zona. No ha habido más incidentes, más que hace un momento el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas trasladó a una ambulancia a una persona, a una señorita que se sentía un poco mal, se veía débil, parece que por desmayo, pero es lo único hasta el momento en cuanto a incidentes. Hay que recordar que también los accesos son prácticamente imposibles. Es toda una odisea, Irán, porque incluso para la prensa ha sido un problema poder accesar aquí a la Iscalinata, o incluso los compañeros reporteros y camarógrafos, fotógrafos que también necesitan ingresar a esta Asamblea Legislativa, a este recinto, pues les ha resultado muy complicado. Así que la logística un poco atropellada, accidentada, pero bueno, hasta el momento no ha habido incidentes. Hacerle el informe que te tengo desde la Asamblea Legislativa. Bien, Oton, oye, entre las personalidades, ¿qué has alcanzado a ver a quién podemos contar? Pues mira, como te decía, Jesús Rodríguez Almeida fue de los primeros que llegó aquí a la Asamblea Legislativa. Nora Arias, también la vimos. Armando Martínez, él es presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Meyer Clip, de Limbea. Ramón Aguirre, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Manuel Granados, consejero jurídico. Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena. Hemos visto también a Zahel Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario. Patricia Mercado, secretaria de Gobierno del Distrito Federal. Jorge Gaviño, director del Metro. Raúl Flores, presidente del PRD. Y Rodolfo Ríos Garza, procurador capitalino. Estamos viendo en estos momentos, incluso hay unas pantallas colocadas aquí en el exterior de la Asamblea. Y podemos ver la llegada del líder moral, o ex líder moral más bien, del PRD, a quien ya los medios lo han acechado para preguntarle puntos de vista sobre lo que se espera de este tercer informe. Cuauhtémoc Cárdenas está atendiendo a los medios de comunicación. Y bueno, pues siguen llegando personalidades, hay algunos aquí accesos, filas, acordonado. Está ya listo para que por un lado entren asambleístas, otros invitados especiales, por el otro la prensa. Pues se está como que apenas ya por último afinando los últimos detalles, porque la organización pues ha dejado un poco que desear, sobre todo para los accesos. Exactamente, Atalo. Pues ya de un momento a otro estaremos viendo la llegada del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿No es así? Sí, se espera que de un momento a otro pues él ya pueda hacer su arribo. Me imagino que no ha de ser fácil, primero por el tránsito que hay de todos los días aquí en la capital de la República, y también por el acceso, porque tendría que caminar, si es que llega por el eje central, tendría que caminar por esta calle de Donceles, y llegar hasta el acceso principal de la Asamblea Legislativa, que es donde estamos nosotros precisando. Perfecto, Atalo. Te agradezco mucho la información muy completa. Estaremos en contacto contigo para que nos informes todo lo que está pasando por allá. Gracias, Atalo. Hasta luego, Irán. Hasta luego, Atalo. Te invitamos a seguir cuestionando la información de los siguientes videos. Atalo.